Muy buenas noches. Bueno, decía Joel Dicker, todo lo que sé es que la vida es una sucesión de elecciones que después hay que asumir. Entonces, cada uno elige dónde quiere estar y dónde no quiere estar. También decía un compatriota, Ramón Llull, que como es más lo que ignoras que lo que sabes, no hables mucho. Y Dios me libre de los ignorantes, porque de ellos será el reino de los cielos, pero siempre critican al que hace, pero no hace ni el huevo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver un análisis de Bitcoin, porque está maldito para unos, fantástico para otros. Yo esta mañana he dicho que me gustaría más que bajarse un 2,5 que un 5% de golpe, pero bueno, al final no me ha hecho caso, ha bajado ese 5% de golpe. Así que bueno, vamos a ver también por qué ha sido ese 5% y qué nos puede esperar todavía ahí un poquito. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, te vas a perder unas cosas, además son las cosas que van a venir súper geniales. Bien, bueno, lo primero, si eres nuevo en el canal, te recomiendo que veas el vídeo que hay aquí arriba, porque todo esto que estamos viviendo es parte de eso, ¿vale? Entonces, creo que es mejor estar en una orientación interesante, no veas un vídeo y digas, ah, esto, no, no, ir a ese vídeo que os dejo aquí arriba, creo que es lo suficientemente importante como para, por lo menos, ponerle atención y luego, si acaso, volver a este o seguir, si os gusta, con el canal. Pero yo os digo que no os va a gustar lo que vais a ver en ese vídeo. Si queréis ser realistas y estar con los pies en el suelo, sí. Si queréis ir a un canal que os adore en la píldora, este no es vuestro canal. Ya os lo digo de antemano. Entonces, bueno, para evitar fricciones, ¿vale? Y tonterías. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, tenemos el Nasdaq, por un lado, bueno, esta vela de 4 horas, que ha ido muy abajo, bueno, muy abajo, es que para ser el Nasdaq, un 0.48 es una barbaridad, ¿vale? Vamos al SP500, ¿vale? Que estas dos velas, ¿vale? Pues igual, estamos hablando de un 0.24 más un 0.10, es una barbaridad también, aunque pensemos que es muy poco, es mucho, en muy poquito tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pues que Bitcoin, al estar haciendo ese retroceso que estábamos haciendo, al hacer esas velas, pues ha hecho esta vela inesperada. A ver, esperada por un lado, pero inesperada por el otro. ¿Por qué? Porque yo he dicho esta mañana, me gustaría que bajase un 2.5 y luego un 2.5 en vez de bajar un 5 de golpe. Al final, ¿qué ha hecho? Ha bajado ese 5 de golpe. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a diario, vemos que tenemos la media de 200 justo en ese punto, ¿vale? Por eso decía yo lo del tema del 5%. Bueno, pues ha sido así. Cuando hacéis trading, tienes que ser flexible, tienes que ser muy flexible con lo que haces. ¿De momento qué nos sirve? Pues que la línea de tendencia que habíamos roto ha hecho el pullback, cosa que no había hecho. Eso está muy bien. Teníamos que contar con eso, con ese pullback. No era, venga ya, no vamos tú de moon. No. Aparte, habíamos fallado ese día. Nos había rechazado en la zona ya una y dos veces en diario. Con lo cual, bueno, pues era normal que a lo largo de esta semana pudiéramos hacer esto. Ahora, lo importante es recuperarlo y volver a ir a atacar la zona superior. Porque si no hacemos eso, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. ¿Por qué? Pues os vuelvo a remitir a ese vídeo, pero podemos ver. Y ahora voy a hacer algo aquí que os puede estallar la cabeza. Bueno, esto no, esto lo voy a dejar para mañana. Porque creo que es mejor para mañana por la tarde que nos estalla la cabeza. Porque hoy hay gente ya sufriendo demasiado. Entonces no creo que sea bueno. Estamos en semanal Bitcoin en Bitstamp. Y bueno, pues lo que tenemos es que la EMA20, que es la que teníamos que intentar esta semana recuperar, no solamente no la estamos recuperando, sino que estamos perdiendo nuestra línea nitro, que es la blanca, junto con la medida de 50 ciclos. Están pegaditas. Y eso no es que sea malo. Es que es penoso. Y por eso os vuelvo a remitir a ese vídeo para que sepáis cuáles son las posibles consecuencias. Bien, dicho esto, pues quedamos hoy, todavía es martes, quedamos a merced de que quedan unos días para finalizar el año, que siempre o de vez en cuando hay cantamañanas de este tipo en Navidad. Bueno, pues ha tocado, pues ha tocado. Sí que es cierto que en una hora hemos llegado a un punto de sobreventa bastante interesante. Pero esto no quiere decir que haya parado, ni mucho menos. En cuatro horas no hemos llegado a ese punto de sobreventa. Todavía tenemos margen de sobra para poder seguir cayendo. Lo que afectaría en diario, ¿de qué forma? Pues que si seguimos cayendo, quiere decir que estamos sin llegar todavía a la zona de construcción y no vamos a pasar esta zona que tenemos que pasar. Porque para que eso ocurra, tenemos que pasar de la zona de 50 hacia arriba, de la 49 y medio más o menos hacia arriba. Y si no lo hemos pasado, olvidémonos totalmente. Vamos a ver si esto, después de este cuerpo rojo que hemos hecho en el Alerts, y hemos intentado salir de arriba en diario, no hemos podido, hemos venido abajo, bueno, vamos a ver si se recupera un poco y puede seguir. También tenemos en nuestro RSI, pues una... Opa, estoy aquí con él, aquí. Tenemos una línea de tendencia que, si la respeta, vamos a ampliarlo, para verlo bien, que si la respeta, bueno, puede haber un toque, es decir, que también puede bajar un poquito más, inclusive mañana hacer un coletazo aquí y luego ya intenta rebotar. Vamos a ver si lo hace. Esto no quiere decir que lo voy a hacer ni mucho menos. Bien. Dicho esto, Bitcoin, pues tiene la negra, la dominancia. Fijaros lo que ha pasado. A pesar de la caída que estamos teniendo, la dominancia está cayendo. Con lo cual, el dinero que se está manteniendo en las altcoins, y en las altcoins además contra el Bitcoin. Ahora vamos a verlo. En algunas, evidentemente no en todas, ni mucho menos. Pero hay cosas muy interesantes, y cosas muy interesantes que vimos ayer también, ¿esta mañana o ayer? Ayer, por ejemplo, con Melon, y tengo un compañero por ahí que lo trademos ahí desde que me lo comentó hace unos meses, y la verdad es que muy, muy bien, porque además hace un poquito como contraindicador. Cuando está ahí, que sí, que entra, que no, de repente cae Bitcoin y Melon hace ¡guas! para arriba. Y hoy ha metido un pepinazo interesante, y bueno, nos ha dado una alegría. Susi y Otalina, ahora lo vamos a ver también, porque son de las que teníamos en el ojo del huracán, y ahí están comportándose bastante, bastante bien. Bien, el resto hay algunas que tampoco es que, o sea, que la perdida tampoco es nada del otro mundo, o sea, no nos volvamos locos, que ya parece que, ¡ah! nos vamos ahí, tú de gel, como dice mi niña, que ha estado hoy conmigo grabando unas cosillas ahí, le encanta, le gusta mucho, dice, abuelo, cuando yo sea un poquito más mayor y pueda hacerme un canal, ¿tú me ayudas? Digo, yo te promociono lo que haga falta. Por supuesto que sí, faltaría más, mi niña. Bueno, Ethereum pues es igual. Otro cinco y pico, igual que Bitcoin, vamos a ver lo que recuperan al final del día, si es que recuperan, no lo sabemos todavía. En cuanto a las acciones tokenizadas, bueno, pues están un poquito rojitas, Amazon hay medio puntito arriba, así que sí que ha conseguido. ¿Qué más teníamos por ahí? ¿Qué había visto yo? Estoy perdido a Tesla, pero la única, pero contra Doge, sobre todo, y bueno, contra Bitcoin un poquito, con Bitcoin sufriendo, Tesla ya a por su TP1, otra vez. Entonces, bueno, bien, bien, en ese aspecto bien, contra Bitcoin bastante bien. Contra Bitcoin, contra Doge o contra el dólar, lo podéis tradear en FTX, ¿vale? Son pares, estos dos pares funcionan de maravilla. Decís, joder, Tesla contra Doge, qué gilipollez, no es ninguna tontería, ¿eh? Yo al principio pensé lo mismo, que el par era una gilipollez, igual digo, Tesla contra el Bitcoin, pero ¿qué está pasando? Y cuidado, cuidado, que es un par que deja bastante, es muy interesante, digamos, ¿vale? Vamos a dejarlo así. En cuanto a los pares, evidentemente, contra el dólar, están la mayoría sufriendo un montón. Vamos a ponernos en el lado negativo, tenemos a Hart, que después de, claro, el pepinazo que me metí ayer, bueno, hoy estaba perdiendo, estaba intentando quedarse en la medida de 200, pero con estas velas que ha habido ahora, pues bueno, se ha venido bastante más abajo. CTSR, Kipterium, igual, velas, una pena, porque velas está bastante bien. Mientras no abrace la vela o le haga una sombra completa, pues bueno, ni tan mal. Así que bueno, vamos a ver si aguantan un poquito, tampoco vayamos a volvernos locos. IOTX si lo está pasando mal, VRA también. Fijaros que estaba muy bien, había cruzado la medida de 200 y esto le ha sentado fatal, o sea, es decir, que están, son proyectos que están en débiles. ¿Vale? Son proyectos que están en débiles. Gala Games, igual, la gente enseguida ha salido corriendo. ¿Vale? Cuidado con estas cosas, porque muchas veces, pues, sin embargo, Tezos, que es un proyecto bastante más sólido, exactamente igual. O sea, que tampoco podemos medirlo porque uno sea más débiles. Básica Tension Token, que teníamos una entrada y dijimos que tenía que apoyarse aquí. ¿Vale? Pues bueno, pues ya lo ha hecho. A ver si mañana empieza a tirar para arriba, sea poco a poco, sea mucho a mucho. Ya lo veremos. Presearch también nos ha perdido ahí unos 5 centimillos. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Y así, bueno, pues es que están todas, hay muchas, 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 muchas dentro de toda esta sangría que hay en el mercado contra el dólar, evidentemente. Esto se puede recuperar, Cuidado, o sea, que esto lo vimos mañana pasado, se ha recuperado y aquí pasa y después lo haría. Pero bueno, son estos puntos de miedo porque es que yo esta mañana he hablado bastante del volumen y sobre todo también el volumen superinteresante, se veía bastante claro, ¿vale? Bueno, aparte de que aquí no tenemos, no hemos tenido volumen, han aprovechado un poquito la Navidad y para decir, bueno, vamos a ver si hacemos algo, pero también lo han aprovechado en el SP500. Yo decía esta mañana que esto o se empezaba a espabilar o nos íbamos al carajo y efectivamente así ha sido. Que esté bajando el volumen y estemos subiendo de esta manera, pues al final no es una, a ver, no es que haya bajado mucho, no es una barbaridad. En diario, fijaros, es un 0-14, tampoco nada en otro mundo, pero, pero, claro, la vela donde está es una vela fea de narices y puede empezar a decir, bueno, de todas formas tenemos una zona de soporte que es buena, debería de ser buena, ya la ha tocado bastantes veces, una vez, otra vez, al final la ha roto. Vamos a ver, porque claro, después de tres toques al cuarto rompo, pues oye, malo no es. Vamos, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, perdón, al quinto rompo, pues oye, está bastante bien, pero claro, nos hemos desinflado. Yo creo, de todas formas, también los inversores son conscientes de estos, conscientes de que estamos a final de año, tampoco les interesa que haya un rally brutal, ya que a final de año, después ya veremos a ver qué tal se comporta. perdón, bueno, seguimos con el mercado, vamos con lo que habéis pedido, Susi por un lado, bueno, ya que tenemos Iota aquí, que la tengo Iota, vale, se ha portado muy bien, sigue su camino, la zona de resistencia principal, todavía no la ha tocado, ay Dios mío, sigue estoy hoy bien, la zona de resistencia principal no la ha perdido, nuestro alert nos da buena, muy buena señal, también nos lo está dando el RSI, está trabajando bastante bien, pero el alert nos dice que estamos en cuerpo verde, por encima de la zona roja, con lo cual, podemos seguir creciendo, el volumen de hoy ha sido bastante bueno, un volumen de intercambio muy bueno, muy por encima de la media, con lo cual, fenómeno, se está portando muy bien, objetivo, tenemos que ir, al menos a estos cierres de 1,58, con lo cual, todavía tenemos recorrido, y justo ahí, donde tenemos el 1,63, está ese cierre ahí, y pues bueno, porque tenemos pico aquí también, el objetivo real, de haber roto esta línea de tendencia, si será la parte superior, pero bueno, vamos a ver si lo consigue, más como están cayendo las cosas, pero está demostrando, mucha, mucha fuerza IOTA, soporte, en el suelo que tenemos, no hay más, 1,108, entre 1,08 y 1, toda esta zona de aquí, es la zona de soporte, objetivo, pues podemos ver, que el objetivo, de este movimiento, o sea, este retroceso, vamos a medirlo, realmente aquí hay un punto, este es de aquí, el retroceso real, desde aquí, este fue el máximo, y ya cayó, hasta este mínimo, objetivo está, en 1,78 hasta 1,90 aproximadamente, vale, justo un poquito antes, de los máximos anteriores, digamos, vale, yo personalmente, para, para tener una zona, más o menos, más clara, 1,75 está bastante bien, que es este pico, que hizo aquí, pues ese 1,75 ahí, creo que sería, más que suficiente, a ver, que desde donde estamos, después de la subida, a pesar de la bajada, 1,75 estamos hablando, de un 18,5% más, cuidado, eh, que si cumple, y el mercado sigue, luego se apoya en esta zona, y sigue subiendo, pues vamos a ver qué pasa, bien, por otra parte, Lina, muy bien, otra de las verdes, está abrazando la vela de ayer, además le ha hecho sombra completa, se está moviendo bastante bien, el volumen es muy bueno, el volumen de intercambio, y vuelvo a insistir, aunque esta vela fuera roja, no es un volumen de venta, es un volumen de intercambio, la mitad es de compra, y la otra mitad es de venta, sigue subiendo, muy bien, estamos con nuestro, Alex con cuerpos verdes, este indicador, lo tenéis gratis en el canal, vale, buscar en el canal, dentro del canal, podéis a búsqueda, y decís, indicador gratis, y os aparece, vale, la forma de instalarlo, la forma de utilizarlo, todo, así que Lina, objetivo de la zona de resistencia, no hay más, no hay más, de ahí todavía nos queda, un buen pellizco, por subir, tiene fuerza de sobra, para poder hacerlo, y todavía nos queda un 37, hasta estos cierres, un 40% más o menos, que podemos darle, ¿qué más tenemos? Sushi, pues otra de las verdes, otra de las que a mí me gustan, me gustan mucho, ayer cerró por encima, de la línea de resistencia, de todos estos apoyos, y de bastante más, hoy está intentando consolidar por encima, se ha encontrado con la media decina, de 200 muy pegaditas, vamos a ver si es capaz, de pasar la de 200, o quedarse muy pegadito, para mañana atacarlo, mañana poco que se ve bien el mercado, poquito, después de esta caída, si tiene un retroceso, al alza, debe de darse un poquito mejor, con lo cual, todas estas van a meter, una subida importante, las que están aguantando bien, ¿qué más tenemos? Melon, pero parece que Melon, no la tengo aquí, Melon la tengo contra el, vamos a irnos a los pares, euro, oigo porque yo a Melon, la utilizo siempre contra el euro, ¿por qué? Pues porque la tengo en Kraken, y no me complico la vida, más sencillo, imposible, creo que también está en Coinbase, bueno, tiene sus cosillas, pues Melon, ya estábamos pendientes, de que en cualquier momento, iba a meter uno de sus pepinazos, llevo tiempo diciéndolo, no es cuestión de que ayer lo tocase, no es que, insisto mucho en esta, en esta cripto, porque desde que compañero nos la comentó, pues me parece que es muy, muy interesante, y pues ahí está, ahí ha metido un pepinazo, está subiendo como un 40%, si no me equivoco, ¿la ha visto por un momento? No, 50, fíjate, es que me queda un poquito más atrás, muy bien, yo el trade ya lo he cerrado, lo tenía por debajo de la media de 100%, entonces bueno, más que sobrado, el que siga adentro, puede ser que todavía aguante un poquito, pero cuidado porque, Melon nos gusta, ¿por qué? porque hace estos pepinazos, mete un subidón, y a partir de aquí, si empieza a seguir subiendo, ¿vale? puede seguir subiendo, igual que hizo aquí, igual que hizo en varias zonas, pero, yo soy más de coger el dinero y corre, es decir, yo he hecho el objetivo que tenía, lo he cumplido, que sigue subiendo, fantástico, yo lo que voy a hacer, vuelvo a esperar, veis estas tendencias que suele hacer, es un poquito, y veis que cada vez son más pequeñitos, pam, 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 esto funciona así con él, veis, aquí vuelve a funcionar igual, es algo que trabaja de esta manera, canales de ese tipo, pues bueno, pues vamos a intentar aprovechar, cuando venga una vuelta, paciencia, ya vendrá otra oportunidad, en un momento, yo estoy encantado, con esta operación, con lo cual, ya sabemos cómo funciona, tenemos que esperar a que nos haga un mínimo, ascendente, para empezar a, a hacer compras y a tocar, mientras tanto, mientras no lo sepamos, es un poquito aventurilla, ¿vale? Por la parte superior, del descenso que ha tenido, pues podemos decirle, que, desde este último, el objetivo, pues puede estar, pues en esta zona de máximos, en el 152, ¿se puede ir ahí? Pues sí, perfectamente, hacer otro 50%, o sea, y no sería la pena que lo hace, ¿vale? No es que algo que, es que, no, no, es que lo hace. ¿Qué más tenemos? Vale, no tenemos más peticiones por ahí, pero sí me interesa ver Melon, también que lo tengo aquí, contra el Bitcoin, está en un 40% ahora mismo, ha estado bastante más, otro puntazo, es decir, ahora, ¿contra qué me salgo? ¿Vale? Y os voy a explicar, yo en esta operación en concreto, me he salido contra Bitcoin, ¿por qué? Porque Bitcoin ha bajado mucho, este ha subido un mogollón, yo he cogido más Bitcoin, y qué más probable, que ahora se revalorice más, el dólar, que se queda tal cual, o el Bitcoin. Amigos, pues entonces, ¿qué he hecho yo? Vender contra Bitcoin, he recogido más Bitcoin, estoy, con esa misma cantidad, sabiendo exactamente lo que ha sido, en otro trade, que ha cogido Bitcoin abajo, y cuando Bitcoin suba, pues ya lo venderé, y diré, pues he ganado tanto de aquí, tanto de allí. Esa es la historia. Por eso yo hablaba, de un 40%, pero yo me he quedado aquí, ¿vale? Es decir, yo he vendido, para que os hagáis una idea, más o menos, ¿vale? En un 28, 29%, bueno, así no llega al 30%, ¿vale? ¿Podría haber vendido más? Sí, pero es que yo, esto para otro, yo estoy ya contento, es que el objetivo está cumplido, y es lo que hay que hacer, tener objetivos claros. En los pares contra el Bitcoin, veis que tenemos mucho verde, bueno, mucho, un poquito de verde, en pares muy principales, pues a ser las IOTAS igual, ICX, también bastante bien, un 9%, los cortos de Bitcoin están subiendo, bueno, tampoco es que haya subido una barbaridad, bueno, esto es contra el, Rose, también contra el Bitcoin, muy, muy bien, los Library Cage, contra Bitcoin, veis, contra el dólar están fastidios, pero contra, si los vendemos contra el Bitcoin, bueno, pues a lo mejor compensa, ¿vale? Cuidado con estas cosas, porque los cambios muchas veces son interesantes. Zilica, también se está aportando bastante bien, sigue una tendencia ascendente, por eso decía, la dominancia en Bitcoin ha caído, a pesar de que Bitcoin ha caído, con lo cual hay algunas altcoins, hay dinero en el mercado de altcoins, se han pasado, ha salido dinero de todo el mercado, pero sí que se ha quedado algo en altcoins, y está aquí, está en estas, ¿vale? Loom, CDN, TKO, muy bien, se ha aportado bastante, bastante bien, BTCST también está bastante bien, a la chita cayendo, aunque esté haciendo ahora mismo, fijaros, aunque esté ahora mismo haciendo esta pequeña caída, lo que necesitamos ahora que nos marque es este otro mínimo, ¿por qué? Porque va a hacer otra de estas, yo es lo que pienso que va a hacer, va a meter otro pepinazo, en cualquier momento, sí, pero ahora hay que esperar estos cruces, ¿veis? Que está a puntito, ya le queda muy poquito, cuando nuestra EMA20, hasta hoy intentándolo, ¿vale? Pero cuando la EMA20, pase la línea nitro blanca que tenemos aquí, este va a meter un señor pepinazo, AVAX también, poquito a poquito, está intentando aguantar, demasiado bien, el chaparrón con la que está cayendo, muchas cosas, SIS, tres cuartas de lo mismo, hoy ha estado haciendo máximos históricos, bueno, históricos, dentro de este último movimiento, ¿vale? De estos tres, triple techo que está rompiendo, pero bueno, se ha desinflado al final, con la que ha caído, pues es normal también, ¿qué más tenemos? Monero, y Monero a mí me gustaría que estuviera un poquito mejor, pero bueno, están todas haciendo sus suelos, recuperándose poquito a poco, puede ser que, puede ser que el mercado se empiece a dar vueltas, y caigamos, ¿vale? Porque Bitcoin, el tema de la dominancia, sí que es posible que nos vengamos a la zona de 36, ¿vale? En un momento dado, ¿vale? Que es esta, estaría bastante bien para las altcoins, para las altcoins, esto no quiere decir que a mí me guste, ¿vale? Yo creo que, si hemos tocado una vez, dos veces y tres veces en una zona, y hemos rebotado una vez y dos veces, pues es posible que volvamos a repetir el movimiento de rebote, a lo mejor no llegamos a la resistencia, a lo mejor nos quedamos en esta línea de tendencia que parece que está haciendo, no lo sé, eso no lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie, pero dicho esto, si perdemos la zona de 39,95, y empezamos a tirar, bueno, en realidad tenemos que perder la zona de 39,18 aproximadamente, 39,20, ¿vale? Que coinciden estos cierres de aquí, con este apoyo aquí, y mínimos que hay posteriores, bueno, pues vamos a ver si la perdemos, bienvenida sea, yo, aunque soy más partidario de un rebote, ¿vale? Esa zona, o que esté empezando a generar también un micro canal, ahí un poquito, una cosa rara, ¿vale? Pero de momento, no podemos decir nada, hasta que no cumpla con una cosa, cumpla con otra, poco más podemos decir, estamos intentando eso, pues que, que esto cierre, el cuerpo, el cuerpo está ya así, el cuerpo está por debajo de este cierre, que fue el más bajo que había, entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, si acompaña esa zona, las altcoins, contra el bitcoin, cuidado, contra el bitcoin, a ver, si alguna pega un pepinazo muy fuerte contra el bitcoin, la va a dar contra el dólar, hoy lo estamos viendo, en esas que están, que coinciden muchas, pero, bueno, estar atentos, yo, a ver, hay momentos de este tipo que muchas veces decir, ¿qué es mejor? Quizás, a veces, lo mejor es no estar, es estar fuera, es mirarlo desde la barrera, si eres un culo inquieto, estar dentro, con poco, ¿vale? tampoco vayamos a tirar las campanas al vuelo, sí que es verdad, que bueno, que bitcoin, por ejemplo, para, para, holdearlo, pues no es mal precio, yo creo que para hold, siempre que hay una oportunidad, una bajaída, pues, pues está, está bien, pero, bueno, tampoco, podemos estar vaciando la saca, fijaros, mira, el SP500, a última hora, está, dándose la vuelta, la última vela de cuatro horas, al final va a dejar una vela de diario verde, y a más de uno, se va a tirar de los pelos, pero bueno, bitcoin, sigue negativo, sigue haciendo, esta vela sigue siendo fea, las cosas como son, tenemos aquí, justo donde estamos, en el precio, en una posible zona de soporte, pero, si hemos perdido este punto de pivote, el siguiente, es este aquí, en 46, ¿vale? ¿quiere decir esto, quiero decir yo, que vamos a bajar a 46? no, yo no he dicho eso, ¿vale? pero el punto de pivote está aquí, sí que es cierto, que la zona de 46,500, cierre de aquí, este cuasi apoyo, esta zona de apoyo, ¿vale? es una zona, que bueno, en principio debería ser fuerte, pero aquí ya hicimos un doble suelo, en esa zona, y subimos, ahora lo ideal sería, si hacemos uno, pues sería hacer un doble suelo, pues en una zona un poco superior, no llegar abajo, pues entonces, la zona de 46,600, podría llegar a ser, ¿por qué? pues porque tenemos en 4 horas recorrido de sobra, o sea, hay que ser realistas, con lo que nos estamos encontrando en el mercado, y hay que ser flexibles, siempre, con el trading, porque si no eres flexible, vas a morir, entonces, por eso insisto tanto en, en ese puntito de liquidez, hay una serie de cosas, que bueno, que a otro dirá, ¡ah, tú, compra! ¿qué más da? Si no vas a vender nunca, entonces, pues bueno, pues haré eso, pero yo, prefiero hacer otra cosa, así que, cada uno que elija, porque como os he dicho, la vida es una serie de elecciones, a las cuales luego hay que echar en cara, hay que ver, ¿no? cuáles son los resultados, bien, dicho esto, poca cosa más hay que hacer, más que esperar, eh, a ver qué tal será el día de mañana, es posible, ¿vale? que vengamos a tocar este, este punto, 46,6, a lo mejor se queda un poquito más arriba, por aquello muchas veces de, de, la gente piensa que se va a apoyar ahí, o incluso la gente piensa que se va a apoyar ahí, y no vayamos más abajo, no lo sé, la verdad es que a mí me da igual, yo tengo compras puestas más abajo, evidentemente, hay que aprovechar, esto es cuando hay que aprovechar esa liquidez que tenemos, y esas ventas, por ejemplo, de Melon, a, a Bitcoin, están ahí, esperando a que haga ya una subida, para volver a coger liquidez, en el momento que tenga un poco de subida, y le gane ese 5 o 10% también de vuelta, pues yo vuelvo a venderlo, y vuelvo a coger liquidez, todas estas operaciones son las que te dan, hay que ser muy dinámico, igual que he dicho que hay que ser flexible, hay que ser dinámico, si te quedas atascado, y te quedas esperando, y te quedas ahí sentado, yo lo he sufrido, yo lo he vivido, me ha pasado, ¿vale? por eso lo digo, pues puedes sufrir bastante, y creo que esto está, como digo siempre, está para, eh, pasártelo bien, esto está para disfrutar, y esto está para ganar dinero, no está para sufrir, no está para encima echarle la culpa a terceros, no está para nada más, ¿vale? y cuando uno se equivoca, se equivoca a uno, y punto pelota, ya está, aunque otro haya cometido el error por mí, es decir, eh, si yo sigo a un tercero que comete un error, ¿vale? o a un cuarto, a quien sea, me da igual, eh, o, por ejemplo, yo doy mi dinero a un fondo de inversión, y ese fondo de inversión la caga, el error es mío, porque yo he sido quien ha elegido ese fondo de inversión, no es del fondo de inversión, el fondo de inversión hace su trabajo, intenta ganar dinero, eh, y muchos fondos de inversión, su, eh, al final, están casadas, casados con ciertos brokers, con casas, que, mmm, lo que ganan es de las comisiones, del brokeraje, entonces, claro, tienen ahí una doble moral un poco rara, y, te pueden hacer un agujerito, esto lo digo, bueno, por una charla que he tenido hoy, ¿no? Pero bueno, atentos a estas cosas también, ¿vale? Pero bueno, lo importante, ahora mismo, a ver si Bitcoin, en la vela de cuatro horas, nos soporta ahí un poquitito, quedan dos horas y cuarenta y cinco para cerrar el día, el día, el cierre del día es feo de narices, lo veamos como lo veamos, no hay más tutía, eh, y además, fijaros que es que esta subida, se la ha comido, y ha sido peor, pero bueno, la media de 200, junto con la línea de tendencia, si son suficiente confluencia, como para que mañana empecemos a subir, sea rápido, sea despacito, ¿vale? Cuidado, porque muchas veces Bitcoin hace esto, y al día siguiente, ¿veis? Hace esto, ¿vale? No digo, no me refiero a hacer un canal, me refiero a que te pega una vela que flipas, ¿vale? Aunque luego se pueda caer, pero bueno, te hace esto en dos días, igual que hizo aquí, en dos días, y ya está, no pasa absolutamente nada, y dice, bueno, pues, me he liquidado unos pocos, y ya está, en fin, chicos y chicas, tener mucha paciencia, y lo que digo, aprovechar las oportunidades, que para eso están, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, que yo me voy a descansar, que me han dejado muerto, vamos a acompañar. ¡Gracias!